vale en teoría esto está metiendo, ahí lo ponía, no, pero ha cambiado la pantalla de inicio a ver, voy a cambiar los altavoces no, esta configuración de sonido no que si no el juego me lo va a dejar sorda ahora es que tengo que ir bien bajito de discos vale vale, oh que mazo, un ratón no, es un mapache, un mapachito vale como que me había guardado una, me da igual la sucesivo pensaba que no se me había guardado porque se me murió el ordenador y la tenía en el otro aquí, de chico bajo a Dan Donut County voy a mandar petitos o sea, se me había olvidado que este juego tenía estos chistes malos que partes de texto me voy, me encarga a buscarla como una persona no me va a dar que esté muerta es algo que diría yo a mi sí sí bueno, aquí empieza bueno, esto es muy sencillo, es coges... y al agujero se hace más grande es katamari pero al revés y más sencillo de manejar y bastante relajante a ver espérate un momento no tengo muy bien controlados los volúmenes vale no, no escaparás de mi oye, no vale si puedes poner la moto de pie otra vez a ver, ven aquí ven aquí, venga, un poquito más ya está, ya te tengo que pillar venga, 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 ahí, ya está buenas esto es bastante tranquilito es básicamente un agujero y más sí, es verdad que el mapete estaba enganchadísimo a un juego el 4-4, ah, es el 4-4 enganchadísimo a un jugado 5-4 6-4 6-3 6-4 7-8 7-8 7-8 8-6 ¡Ups! Importante, 999 metros bajo tierra. Resulta super raro que pongan una donut. Es como si hubieran querido poner una berlina y hubieran cambiado de opinión. Es que lo han causido a... al español latino, creo. Es pos... es posible. También. O es latino hecho por fans o hecho con un traductor automático sin revisar. Cualquier opción siempre es... es posible en el mundo de los videojuegos. Dice... Dice Azka en el chat que... que dejamos sitio las... cambiamos las roquetas por donuts. Pero podrían... podrían hacerse roquetas de donuts. O donut de roqueta. En Alcalá... A ver... Técnicamente, los donuts son una masa frita. Sí. Con una bechamel o suficientemente dura, podría freírse entera con empanada. También. Me gusta tantísimo cuando en el juego empiezas a... a tragar y empiezan a interactuar las cosas entre sí. En Alcalá hay un restaurante... los... las hamburguesas estas que no están hechas con par de hamburguesa, sino con... con donuts. Pues de esa... de esa sabía en Alcalá. Nunca llegué a probar, pero... existir, existen. en Alcalá hay un restaurante... Ahí va... las otras cosas. Yo tuve la oportunidad de ver... a ver... a ver... voy a bajarle el volumen... porque es que... no es una mierda... a ver si es... Ahí va... no, no, no... no quiero salir... quiero continuar... pero... me he terminado lo que... lo que... eso que quería hacer apologismo de... de la saga Orkosigan... pero... como... he terminado Riópolis... y Buyol... es... ha sido... mala... dejémoslo en mala persona... jajaja... un poquito más... pues... estoy... estoy enfadada con Buyol... Si hace falta vamos a... con la navaja eh... no, no, no... con la navaja... hay que ir a por... la gente que no ha terminado de traducir... la... la saga... que no sé quiénes son... pero... mmm... es... es lo último que ha introducido en español... de la saga... y... no... me parece fatal... Habrá que hablar con editoriales... Si... la cosa es que... porque te digo yo... que los traductores siempre tienen trabajo... Si... estaría además muy bien... retroducir... hacer una buena traducción... una nueva traducción de... de la saga Borgo Sigan... Que yo no... yo no me doy... que... yo no me doy cuenta pero... uff... aceituna... suena muy bajito... vale... pues voy a ver si lo puedo solucionar... a ver... voy a... subirla aquí... a ver si así mejor... que eso... que me han dicho que la saga... podría estar mejor traducida... mmm... hay que buscar... el botón... el botón... el botón... La verdad es que este está lleno de serpientes ¿Qué pasa con los serpientes? No puedo cogerlas No, lo que pasa es que son todavía muy grandes Las despiertas de la siesta Hablando de chiquitos, no tienen acá No estoy odiado, no hay otra No puedo cogerlas No puedo cogerlas ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah, sí! Son catorce libros, ¿verdad? ¿El qué? De Borcos, Iván, que son catorce Eh... Traducidos al español hay diez... Sí, eso, quince Creo que hay escritos hay más Creo que hay diecinueve Pero, claro, ya no son tanto novelas Son novela corta Pero eso está Sin terminar de traducir La saga Y Triopolis Ha sido el último Y... Es un libro de Bujol y Mir con la navaja bien Preparando ahí, afilándola todo el rato hasta que Hasta que te la lía Al final del todo Y... ¡Nuncio! Uy, el perro de Azka Se parece muy Es que además es del mismo color Perrete, tienes que venirte aquí Vas a estar bien, te lo prometo No, todavía no Oh Lo de la garza Es maravilloso Has estado leyendo algo últimamente aceituna Si me terminé haciendo nada el manga de Kami Shama Ki Es muy bonito y lo recomiendo mucho Y es muy calentico y es muy difícil terminarlo Porque me gusta mucho la romántica pero lo peor de la romántica es que se acaba Si, suele ser un pequeño drama cuando las cosas se terminan Y ahora me estoy leyendo cada seis meses De la garza y 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 la garza Si, salió... pues creo que salió justo en la pandemia Si, salió creo que en mayo Si, ha tenido que ser ahí porque en la nave hicimos recopilatorio de libros que han salido durante la pandemia O el confinamiento Para en plan de oye que esto existe y salía ahí Mencionado Pues por ahora nos está gustando mucho Todos son muy tontos Son muy tontos Y me gustan mucho Todos son muy tontos Eso está bien Se te oye muy bajo Y yo ya no te puedo subir más el volumen sin quedarme luego sorda Así que no sé Vale Voy a trastear yo con mi volumen Vale, ahora se te oye un poquito mejor Es que estoy hablando bajito Ah También Vale, sí, eso puede ser un... es algo importante a tener en cuenta Volumen de salida Hola Es aquí donde los mapas van a dormir Sí, buenas He trasteado un poquito a ver qué tal Sí, algo mejor Lo que pasa es que yo creo que tienes el ventilador o algo Y lo está pillando eso O hay una moto que está pasando todo el rato por tu casa Vale Vale, sí, es el ventilador Claro, como estoy con el auriculatrix en el casco izquierdo y el ordenador de la izquierda no lo veía Pero sí, es el ventilador Es complicado esto de los audios Sí Me encanta cuando en el juego este empiezan a interaccionar las cosas eso de te has cogido maíz y coges un fuego pues obviamente van a salir palomitas de maíz Por supuesto Por supuesto Ese trozo me pareció bastante curioso Porque qué no querríamos quemar en un cráter Sí, sí, es como muy tentador todo Uy, pensaba que los niveles eran mucho más largos A ver, supongo que porque en su momento me quedé atascada En algunos más Más largo Y ya no puedo poner verdura El mapa este de las narices Siento que creas que la verdura está buena Los panquemados Los buenuelos No, creo que no es traducción automática Alguien no ha revisado Buenuelos Dios Donos Sí, bueno, es que claro Como va con el delay No, ahora Ahora se va a quedar ahí un buen rato Los buenuelos Buenuelos Y si ya lo abro en el navegador En vez de en la aplicación de Twitch Igual hasta tiene menos retardo Porque eso es un crimen Un segundo y quince de retardo Es más aceptable De los seis o siete que me salen En el otro lado Ostras Sí, sí, es un Es un buen retardo De hecho fue muy divertido La retransmisión de los De los que es a War Porque cada una teníamos un retardo diferente Ah, sí Y una decía Os hago spoiler Sí, no A Noa iba súper adelantada No sé muy bien por qué Y claro De repente era como Ah Tal Y luego de repente Meren Encima Yo creo que al final Estaba retransmiti No me acuerdo si lo retransmití Yo al final o qué No sé si al final cambiaste No me acuerdo No, no cambiamos A ver Aquí ya está Aquí Pero salta un poquito más Ponte tu parte conejo No me ponéis de vuestra parte ¿El conejo ha comido un cacho de piña? No, es una zanahoria pegando Sí La cosa es que No, aquí son zanahorias La cosa es que este otro conejo Tiene que comer más zanahoria Para que la zanahoria se cuele Entonces poder avanzar Pero no está siendo colaborativo A ver, conejo Ven aquí No, parece que por la valla no quiere Ah, no, no, no Vale, vale, vale Ya, ya veo Esta va por ahí Tiene que pasar por aquí Tiene que venirse por aquí Aquí Ven, ven Ahí, eso Puede trepar Venga Vea la libertad Esto se hace Para que te puedan huir Muy bien Ah, claro, es verdad Y se ponen a hacer conejitos Ay, es verdad Mira ya, el descontrol Sí Tengo un poco traumatizado Madre mía Cuantos más conejos coges Más corazones Sí Ahí Ah, dice Dice Azka Que mi tío Meren Pues Meren Era la que iba más lenta De todas Ah, no Porque yo lo estaba Yo lo estaba viendo Por el YouTube De todas ¡Suscríbete al canal! 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 No era el neutro, igual era español latino neutro, pero no era castellano, no sé si fue en ese o en el anterior, creo que sí que fue en ese, que fue cuando de repente llega MES decidió Alejo Cuervo que era su momento y que iba a subir el precio. Ah, sí, el momento, sí, ese maravilloso momento, ya nos acercamos al fanhunter, ya, o sea, ya hoy, ese señor ha decidido que es el momento de juntar su imperio del mal y necesita dinero, sí, perdón, me he perdido, ¿qué pasó? Nada, básicamente llegó, fue cuando empezaron a sacar las ediciones tapaduras de lujo de los juegos de Juego de Tronos, porque llevaba un año o dos la serie y ya lo había petado. Y entonces dijeron, sale a Onza de Dragones por final castellano y vamos a sacar primero la edición de lujo y dos semanas, dos semanas, un mes después os sacamos la edición normal. ¿Qué pasa? La edición de lujo eran 50 euros. La edición normal creo que eran como 30, 25, es decir, son libros caros, pero también es cierto que es un buen papel, es una edición, pues, no es papel finito de biblia. Y así era más caro de lo que solían haber estado, porque yo me recuerdo que los primeros me los compré del tirón y no tenía ni dinero, eran los ahorros de cumple. Sí, pues, subieron bastante y luego además hizo una cosa que estuvo muy fea, que básicamente dijo, ah, las librerías me habéis pedido 20 ejemplares, voy a mandar 10. ¿Qué pasa? Eso no sería problema, porque también porque hubo problemas de stock, no podían satisfacer la demanda y dijeron eso, entonces os enviamos menos. No, fue algo así como sabemos que hay 500 reservas, pero vamos a pedir 400 a imprenta, algo de ese estilo. Entonces que ha pasado un problema de stock. Eso no hubiera sido tan grave si no hubiera sido a FNAF y te hubieras encontrado una torre de libros. Las librerías pequeñas se comieron un poco a los mocos con eso, porque luego no vendieron ellos. La gente que si no les llegaba su reserva a su librería, pues igual se iba a las naves y se les compraba. Entonces en ese sentido fue una jugada muy, muy sucia. Pero bueno, ahora probablemente sea Placijanes quienes tengan los... No, no sé. Es Penguin al final el que tiene los derechos, porque llegaron y dijeron... ¡Está en horario! Nos quedamos nosotros... Nos compramos. Sí. Sí. Y nada, entonces han perdido a Marti. Vale. Yo creo que es que el éxito que tuvo no se lo esperaban tampoco. Y al final les rebotó un poco la cara. No, es decir, yo creo que sí lo han sabido manejar, porque es decir, la... El movimiento ese de marketing, bueno, es uno que yo no comparto, pero bueno, ellos sabrán lo que hace. Lo que pasa es que fue eso, un poco la... También la actitud de... No, no. Lo vamos a hacer porque sabemos que vais a pasar por el aro. No, no. 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 Pero yo no los he comprado más. No. 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 Es más tema del ventilador. Estoy por aquí dando vueltas por casa Entre el estudio y la entrada Recogiendo Cosas en cajas Oh no, mudanza Con muebles incluidos Porque son míos Nosotros para esta casa Sí que hemos comprado muebles Y es un poco como Uff Más no vale quedarnos aquí un buen tiempo Bueno, 7 años llevábamos nosotros No es poco Uff, ya Nosotros en la... Imagínate lo que se ha ido Reposo limpio Si yo ya he acumulado Yo acumulo un montón Solo en un año o dos No es que no Estoy subiendo de alquiler Descubriante Y no me olvides Así que vamos a la misma casa A ver Bueno, ¿y qué es lo próximo que vais a leer? Aquí ya hablando del libro Pues yo he empezado a la continuación de cada corazón un umbral Que lo tengo aquí Ahí abajo entre raíces y huesos Que fui el otro día a la sombra y parecía que no lo tenían Pero Jonathan se esforzó en venderme el libro Ahí buscando No fuera a ser que me gastara menos dinero en la tienda Que ya haya cosas Que no es que me fuera con las manos vacías Bueno, pero así estabas más satisfecha Y él también Pues yo tengo el festival de los dragones de té por ahí Que me compré A ver si me pongo a leerlo Ah, el festival de los dragones Sí Y ese de que es No, no sé Es yo leí Tiene el primer libro Es el de la sociedad de los dragones de té Que es súper calentito Y lo tiene publicado en formato webcomic En su página web Y yo me leí el primero ahí Y ahora tengo el segundo Que es el festival de los dragones de té Que aún no lo he dejado en mi época Pero vale el estilo de también Súper cúquifo Que es para el festival Y lo he dejado en formato webcomic Es mental Ah, ya lo veo Qué cúquí Y también tengo un poemario de golf Que me lleva un play Y nada, mientras tanto Leí una novela El de Karasik Me he comentado antes Lo que se me cayó Adiós Hola Hola Me ha salido el simbio Oh, el nivel de las gallinas Este me costó un rato Aunque creo que el que más me costó Fue el del restaurante Yo me quedé muy atascada En el del parque Y esa ventana está volando ¿Y tú misma qué ibas a leer? Pues, pues no lo sé Bueno, tengo que terminar Máusica Estoy en el último tono Lo tengo ahí Para empezar Que me lo han prestado Y ya es hora de que lo devuelva Pero me cuesta un montón Me cuesta un montón leerlo No sé por qué Pero... O sea, me gusta Pero no sé si es por la manera En que está escrito Barra traducido Porque, claro Es una traducción de hace muchos años Y del japonés Pues... No eran muy buenas Entiendo Entonces, ahora creo que son bastante mejores Pero me cuesta Me cuesta Y también es que tiene Unos cambios de... Así, de dibujo De planos muy raros Y de repente estás en un sitio Y de repente estás en otro Y si no te fijas en detalles No te enteras Porque es un dibujo muy caótico O al menos me lo parece a mí Pero está chulo Ya me queda solo el último tono Y después de eso Pues no sé Igual cojo ya Me voy a dar un segundo de... De Bocosigan Uy, sí Otro que tengo pendiente Uf, sí Va a rayar Tiene a Cordelia yendo de compras Cordelia de compras Sí, sí Es algo... Es algo muy claro dentro de la novela Con lo suya que es Un montón de año No, imagínate ahora Cordelia que se ha quedado Se queda con los Borg Sí Que están Pues bueno Que es lo que tiene cuando Tienes una sociedad endogámica Que solamente se ha molestado En eliminar las taras físicas Que pillaba Que te sale Yuri el loco Sí, claro Bueno, no 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 Yo tengo que... Que lo has mencionado Yo Nausica Me lo leí En un principio Me lo leí Pirata Hasta que dejé de encontrar Tomos Y luego un día Que estaba en casa de Mar Que tenía los tomos La edición a esta tocha Fue como Uy Puedo terminar de leer la historia Que son los rojos Los que tengo No Ella tiene los Los azules Que creo que es una reedición De hace como No sé Cinco años Debe hacer ya Vale Entonces es más nueva Es que pensaba No estábamos seguros Si habían reeditado Porque igual Según como me la compro La que me han prestado A mí es de 2001 Bastante más antigua Es grandota Sí También te digo Que no descarto Que no sea eso Pero yo recuerdo Que eran tomos azules No Estos son todos rojos Así que será diferente Yo tengo el recuerdo De haber visto Ediciones azules De una flor florada A otro Y tengo ese recuerdo No me sumaba Que fueran rojos Haber visto en leería Que eran carísimos Sí, sí A mí me lo han dejado Como en plan Te hago un honor De prestártelos Porque esto No se lo he dejado A nadie Y no los puedo encontrar Ya Así que Vale, vale Yo te los cuido No te preocupes Sí, sí Es que No, la verdad Tengo tan buenos recuerdos Con el chico Estaba pensando En volver a leerme Después de mirar Toda la película Porque sé que No me van a gustar tanto Yo la verdad Es que me sorprendí Cuando vi que Realmente La película Mola ser un trozo Muy pequeño Sí, sí Pero que esto sigue Sí, sí Además mucho Sí, sí Pero un montón Se lia Pero bien Pero partísima Pues yo Que tengo recuerdos Que no quiero hacerte Spoiler Porque es que Lo tengo todo Muy nulao Porque era en Yo estaba en el instituto Aún cuando me los leí Y me los leía Todas las mañanas Antes de ir a clase Se me iban dando Vivía media hora Del cole Entonces me pasaba Y me levantaba Y hice minutos tantos Para poder leer un poquito Antes de ir a clase Sí Y lo tengo todo Súper nublado Que tengo recuerdos De que estoy Leyendo Ay, el nivel este de las cucarachas Es un poco grande Es un poco grande Esa cucaracha ¿No? Sí De hecho es que No sé Yo la podría Trabajar en el restaurante Casi Katsub 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 Es una película de anime Que es también Súper rara Pero que me gusta un montón Que va de Dos niños gatitos Que se van al mundo de los muertos Porque a su hermana Esos Son dos hermanos Y la hermana mayor se muere Y el hermano pequeño dice No, no se puede morir Tiene que ir a buscarla Y va a buscar al mundo de los muertos Y es todo muy Muy surrealista Muy Es muy guay Muy igual Ah, ah, mierda Me he olvidado esto Ah, 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 ah No Caracha mala Sal buena Uf Me he dreamido este nivel La primera vez me costó Másísimo Ahora ya que me es el truco Y me acordó de al ver A las cucarachas Me recuerda Me está recordando al ganso Que el ganso es posterior Pero Como sigue la misma estética De De los ráficos De estos De que no tienen línea En verdad Sino que es Es parte Pues como que Se da el mismo aire De que también es lo más sencillo Modelos con dos sombras Para no matarse mucho la cabeza Venga Vamos a conseguir el cuadricóptero Sí Aquí Estoy hidratando, aunque no me lo pidáis. Ay, que el quadcoptero tenía orejitas de mapache. Oh, es verdad, es un mapache bonadón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pobre mapache. Se la ha ganado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya mañana pondré el generador de motis Para que hagáis vuestra propia categoría Por si no sabéis que hacer Pues nada Es que a ver por ello el panamapache Es una cerigüeya Uff, uff, uff Este estuvo un poco curset A ver si me acuerdo de como iba Que es algo que me fascina del juego Es que es como... No será nada muy complicado Uy, que no Cuando se pone a veces el juego Ya vaya que casi Como era esta hora Y eso Bien Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Es que no se pone a veces el trabajo No se pone a veces el trabajo ¿Qué es eso? No, ven de aquí. Ven aquí, estúpido mapache. Te he sacado una foto y todo el mundo. Ahora aquí me quedé super atascada. Ah, no me acuerdo que había que hacer en esta. Dir, sé que tengo que reventar la rueda. ¿Dónde te cabe ya la máquina de chicles? ¿De globos? A ver, se ha roto. Es que ahora tengo como todo el agua del mundo. Venga. A ver si la... Es que... Aquí para engancharlo era... Era complicado. A ver, venga. Este. Ahora acá. Ahí. No, no. No te metas ahí en el agua otra vez. Venga, acá, venga. A ver. Es aquí. No. No. Sí, 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 sí. ¡Sí! 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 Es que sí, es que lo de la... la máquina narada del todo inmediato. Te hace de rogar la maquinita. Sí. Ahora creo que sí. Ahora sí. Este tampoco era inmediato, lo de sacar la rueda... Girando... Luego lo piensas al revés y dices... Sí. Es que tenía sentido porque primero has hecho girar la pequeña, entonces no tendrías que tener problemas girar la grande, pero... Sí, pero es... No se te ocurre. Sí. Sí. A ver... Venga... Venga... Y... Ahora... Y... ¿Qué pasa? Hay atascos con las palmeritas en llagas. Todo muy bucólico. ¡Con ratones! Hay atascos con las palmeritas en llagas. Oh no, catapulta. No me gusta aquella catapulta. Y viene abajo. Aquí está el momento. Ahora. Bien. Ahora. 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 A ver... Era este el truqui... ¡Ay! ¡No! ¡Estúpida cámara! Ahora... ¡Oh no! Tiene un gancho... ¡Abajo! ¡Baja la mesa! ¡Vamos! ¡Baja la mesa! ¿Tú tenías mascota de arco? No, tenía... Tuve un perro, pero murió hace como... No sé... Tiene 3, 4 años ¡Wow! ¿Qué está haciendo? ¡Buenos días! A mí este gato ya se me ha despertado así que voy a dar la data y a morderme tus cables ¡Hola! ¿Qué está? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero por qué no se cae! ¡Es un mapache blanco! ¡Qué poco! ¡Sí! ¡Pero es un mapache blanco que debería estar... Debería de pescar y no pesco! ¡A ver! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Jolines! ¡Qué raro! ¡No entiendo por qué no termina de caer! ¡Ya! Yo tampoco... Tampoco puedo... ¿Será porque tiene que estar el agujero super sentado o algo? No sé... Digo... A ver... Voy a probar... Meterle muchos flasas... ¡Flashazos! ¡Ah, vale! Es que tenía que darle otra... Una segunda vez... Ahora sí... Este es un mapacho gordo... Aquí... Bueno... Y ya que nos ponemos... Pues... Pues abajo... Hola... Hola... Servicio domicilio... Te voy a pinchar... No está... No está... No está muy de acuerdo con lo de ser pinchada... No... Me lo ha gustado... Te voy a pinchar... No... No... Déjame los auriculares y el hilo y todo... Coño... Solo quiere que le hagas cosito, mujer... Sí... Sí, la verdad... Que te voy a tener... Menos... Ya no lo he... ¡Vamos... Dulce... Tiro... Tiroταbre... Tiroca... 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 investors puede ser Aunt... Tiroca... 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 ¿Tiroca... Tiroca... Tirocoooo... Tiroca, Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué me voy a dejar hacer? Vamos a ver... No, todavía... Ah, claro, tengo que engordar a la rana... Y... Hay... Vamos a ver... ¿Habéis visto el mandalo... Sí, es el mandaloriano... No... Que ayer termino la temporada y... Uff... Uff... Eso... Sí, sí... Sí... Y... No sé si queréis ver alguna de las series estas de Marvel que han anunciado... Todas... Todas... Yo supongo que sí las de... La de Loki sin duda... Pero... De calle... Ni siquiera me he visto los trailers para no hacerlos volver... Y el resto... Vale... La de... La de... Ay... La de... Que es ojo de halcón... Pero no es ojo de halcón... Esa es la... Sí... La de... Sí... Es... Se llama ojo de halcón... Me vengo con eco... Me vengo con eco... Me vengo con eco... No... No... ¿Pruba ahora? Va... Sí... Ahora... Ahora... Parece que ya está... Sí... Vandavision... Uff... Yo esa... Yo esa tengo muchas ganas... Pero... Sobre todo por... Por la gente que no... Que no... Que no sabe nada del... 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 que va a ser va a ser divertido yo creo que va a estar curiosa porque no le han dado a Wanda, o sea, no han explorado casi nada de sus poderes claro, claro todo el rollo de alteración de la realidad que es lo más gordo que tiene no se ha hecho nada o casi nada, que ya recuerde yo o sea, también le tengo curiosidad porque he leído poquito de los cómics y lo poquito que sé es que es una bruja de verdad en plan, que monta pollos gordos y en las películas se los ha visto que bueno, que es una adolescente y que tiene poderes que tira rayos rojos es que además en las películas dicen ella en plan de que hace cada uno, el cel corre rápido y ella es rara tampoco dicen más, entonces como ufff va a ser va a estar curioso rara es, sí mentira no es lo único que bueno a ver por dónde salen lo que más lástima me da es que no se va a saber nunca más nada de de Ian Carter ah, uff me he empezado a ver la última temporada de Agentes de S.I.E.R. que está ahí en Disney Plus lo que pasa es que está en inglés totalmente entonces me da muchísima más pereza ponerme con ella yo ya me la vi, creo y bueno, pues ya me vi el otro día el episodio 3 que sale Sousa y empecé a chillar luego fue de ups sí vuestro plan no ha sido tan brillante como pensabais y luego también en el mandaloriano yo tengo un problema nunca me acuerdo del nombre del personaje que hace Mei allí y para mí siempre es Mei ya, a mí me pasa lo mismo mira, es para la Mei no me acuerdo cómo se llama tu personaje se me olvida todo el rato sí, se llama Fenix pero eso, Fenix todo el rato se me olvida sigue siendo Mei hace cosas de Mei que es pegar patadas y ya está y todo perfecto salía haciendo un camello en la nueva de Mulan la de 2020 fue la dobladora original de Mulan yo ni me fijé me lo comentó un amigo y dije he visto a Mei ahí como de pasada pero no entiendo muy bien por qué digo no, es por esto y dice ah, vale tiene sentido claro, es que aquí no lo sabemos porque obviamente nuestros dobladores eran otros de los dibujos normal espera entonces igual no has visto la última temporada de Sil o sí es que te iba a preguntar lo último que recuerdas pero es que a lo mejor ¿han salido ya los zombies? ¿los zombies? ¿han habido zombies? no, no me había bueno, zombies entre comillas yo creo que no o sea, me voy a ver la lista de episodios porque no me acuerdo o sea, un Phil Coulson de Colchopan por así decirlo eso lo recuerdo pero igual es adelante ese es el de la séptima temporada el de la sexta temporada es el gemelo malvado el gemelo malvado de Coulson sí, el gemelo malvado vale y entonces sí en séptima pues toca Colchopan pero lo que digo yo es del final entonces igual la séptima no la he visto ¿o qué? pues es posible porque la séptima va con Coulson de Colchopan a ver la episodios episodios ¿dónde estáis? es verdad que había combate contra la defensa final un salvation ¡tejido! Tejido! ¡tejido! ¡Suscríbete! 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 Vale, no he visto la séptima temporada. Bien, ya tengo algo para ver. Perfecto. No sé, está en Disney Plus, pero es eso, está sin subtítulos en castellano y a mí me están destrozando un poco bastante. Ah bueno, a mí eso me da un poco más igual porque estoy acostumbrada a ponerlos en inglés para cuando me pierdo solo los subtítulos. ¡No! ¡No, no, 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 no muerde este chistito! El victorio de este lo tuve que hacer dos veces, de Layfock pero... Yo no lo muerto, pero es como... me siento un poco estúpida. Me sentía muy torpe. Me fastidió un poco cuando llegan juegos así que no te requieren ningún tipo de habilidad y de repente... Venga, vamos a ponerte cosas mínimamente complicadas. Ahora. Me pasó con el Rish que empecé a jugarlo y había que hacer un momento en plan de un salto que tienes que ir rápido y de precisión. Me costó un par de intentos y fue como... paso. El juego tampoco me llama tanto la atención. O para jugarnos con ello. Ay va, de esto no me acordaba. Un juego que se acaba veinte veces. No. 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 No funcionaba así. Ahora sí. Ah, no Aquí va así Ah vale, así De chill Tranquilamente Ah, que se está liando parda Bueno, ya estaría Bueno, ya estaría Bueno, parece que esto ya está Veo en algunas lo de mandar catapultada a la cerámica Sí Pobre y coyote en su tienda de campana Bueno, ya estaría Madre mía, que mafias aquí todos de golpe Madre mía, surgiendo el amor y todo Emparejando el labispero con la rana Bueno, ya estaría Bueno, ya estaría Y ya estaría Manejando Ah vale Es por ahí Ah, que encima tengo paredes invisibles Ah no Es que no hay más Se ha acabado Sí, tampoco había mucha gente De hecho, el juego De hecho, el juego este surgió en una jam Así que eso es que tampoco Tampoco tiene mucho más No, no hay más Pero no, está chula la forma de presentar los réditos Ah, vale no, ahora viene el resto de réditos de verdad Que no sé si esto salió por aquí, porque entonces ya empieza ahí la tira Pues nada, pues nada, ya estaría esto Bueno, ya estaría esto Bueno, ya estaría, pues nada, ya estaría listo Sí, es eso, es muy cortito, es decir, esto ha durado una hora cuarenta, una hora y media o algo así, y la otra vez me duró como dos horas, pero claro, porque me iba atrascando los puntos y va poquito, y porque me leí toda la trasopedia, pero eso. La verdad es que tiene unos soniditos muy relajantes, pero aquí me ha robado la caja fuerte, y me veo mucha gracia, los comentarios, el snack rápido que incluye bebida con el pescadita en bolsa, el contenedor que puede contener cosas de valor. Onda mira, puedo seleccionar aquí los niveles. Y nada, ya estaría esto. Así que nada, gracias por pasaros. Parece que empieza con ese gente ahora que ya hemos terminado. Sí, si haces raid, que tampoco llevamos mucha gente, pero está la gente de éxito crítico, haciendo una maratón solidaria de rol por el teléfono de la esperanza. Así que si le hacemos raid, pues mejor. Están, llevan desde el viernes, haciendo rol y han hecho también una charla y tal. Así que nada, pues no sé, no sé cómo va lo de la raid, si tengo que cerrarme, tengo que esperar. Ahora tengo que esperar que mi sonido le llegue a Azka y se termine de comunicar conmigo. Ah, pues no sé, dale ya, tengo que cerrar el juego o no sé. Sí, dale. Vale, bueno, no sé, sí, dale. Si, bueno, creo que nunca me despido, no sé, ¿cómo suele hacerlo con Kele? Vale, pues nada, voy a cerrar entonces. Gracias.